un saludo trader bienvenidos a otra guía de supervivencia soy mariano trayéndoles más información está esta información el día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas condiciones en los mercados de futuros se trata de cuando el mercado está invertido qué quiere decir cuando por ejemplo en el mercado de futuros tenemos un precio inicial ok y cuando vence estamos por un precio mayor o por el contrario un precio menor dependiendo de las condiciones es el tipo de mercado que estamos quizás nunca hayan escuchado hablar sobre estos momentos del mercado específicamente del contado por ejemplo al igual que yo realmente yo lo aprendí gracias a air to trade y gracias a esta información que hoy le transmito a ustedes así que espero que les ayude a seguir creciendo en sus conocimientos sobre el trading y quizás porque no nos ayude a pasar algunas de las pruebas de financiación con air to trade ahora sí sin más preámbulos comenzamos con este gran contenido porque los mercados de futuro son entre los más complejos por su diseño estructura esto es algo que hace que los nuevos traders cambien de camino que hay cambien de rumbo antes de comprender plenamente por qué algo es como lo es este es un digamos un intento equivocado de los de los traders a veces para buscar digamos el camino fácil en el trading hacen esto cuando ven lo grande que puede llegar a ser la palabra con contago o versus backwardation pero en realidad esto no son cosas que son digamos complicadas de entender así que eso es exactamente lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy bien empecemos hablando de lo que es un mercado invertido un marco de invertido es un término que se refiere a cuando el precio al contado y el precio de un contrato de vencimiento cercano de un de uno de los instrumentos de futuros son más altos que su contrato de vencimiento lejano alternativamente cuando cuesta cuanto cuesta cuanto cuesta más digamos hoy de lo que sería en el futuro eso es de otra manera de pensar en ello ok los mercados invertidos pueden ser un resultado de varias razones y una de las de esas razones puede ser digamos breve el plazo de disminución de la oferta de un producto básico si si tuviéramos que ilustrar esto con un ejemplo podríamos considerar una situación en la que hay un digamos un embargo político sobre los mercados de oriente medio o un cisne negro evento como el bloque del canal de suez ok como acabamos de tener o una una política de la o pp que restringe exportaciones o incluso un huracán que está afectando por ejemplo un puerto de petróleo ok estos eventos tan desafortunados como como esto tiene digamos el potencial de interrumpir el suministro a corto plazo por ejemplo del petróleo u otros productos básicos bajo tales circunstancias la entrega de hoy son ahora mucho más valiosos que en los posibles futuros inmediatos ok naturalmente el precio de lo cercano ok el contrato de vencimiento reflejará esto el principio va a funcionar en ambos sentidos aquí por lo que las situaciones que desencadenan una alta demanda a corto plazo conducirán a precios más altos para los contratos de futuros con vencimiento a corto plazo si el mercado espera digamos relajarse en el futuro el precio de los contratos de vencimiento lejano permanecerán obviamente más bajo el mercado se llama invertido ya que es atípico para el precio al contado del vencimiento cercano de los contratos para ser mayor que uno de los futuros digamos del contrato futuros que se van a vencer en un próximo en unas próximas fechas en condiciones normales de mercado los precios reaccionan al revés el contrato de vencimiento cercano suele tener un precio más bajo que los próximos a vencer en un futuro ahora entendemos por qué los mercados se invierten profundicemos un poco más por lo general en mercados tranquilos cuanto más el vencimiento mayor es el precio del contrato que el razonamiento detrás de esto es que los contratos de futuros a más largo plazo están sujetos a muchas más incertidumbres y riesgos los mercados aseguran protección adecuada por digamos acomodando esta incertidumbre bajo la forma de un riesgo de prima en el precio que hay un riesgo que puede llegar a ser significativo en el precio también el precio creciente sobre el tiempo generalmente refleja el precio al contado esperado con costos por el interés ok o por ejemplo el almacenamiento y seguro para tenencias del activo hasta su vencimiento ok los mercados invertidos no son los con la no son las condiciones de mercados dominantes como ya hemos mencionado anteriormente todavía son relativamente comunes y se pueden ver digamos en muchos de los mercados de futuros un mercado invertido podría ser desencadenado por un cambio en tipos de interés o una política comercial para futuros financieros la lista obviamente es inmensa de cómo puede llegar a afectar este tipo de mercados dentro de los productos agrícolas pueden ser causados por un suministro digamos en la escasez como mencionamos en ejemplos anteriores o incluso por algo que tiene que digamos pertenecer a las condiciones climáticas bueno ahora hablemos de qué es el contado bien el contado es un estado del mercado donde los precios de futuros de un producto básico son más alto que su precio al contado esto es típico de la mayoría de los productos básicos ya que sus precios de futuro suelen subir con el tiempo en pocas palabras durante el contado del mercado si estuviéramos fingiendo que este cuadro que tenemos aquí es un gráfico de aceite por ejemplo podríamos decir que el precio al contado del petróleo crudo es más bajo que el precio de su contrato de futuro alternativamente el precio está digamos inclinado en una trayectoria ascendente a medida que pasa el tiempo si estamos luchando por envolver nuestro digamos darle vuelta a esto vamos a dar un paso atrás y una especie de centrarse en qué lugar y qué precios de futuro significa en este contexto ok cuanto cuando digo en este contexto estoy hablando sobre contratos de futuros y precios al contado ok los contratos de futuros son legales de son digamos acuerdos legales para comprar o vender una mercancía física en el futuro mientras que el precio al contado es el precio de negociación en efectivo actual para ese bien en particular ok lo crítico para recordar con el contado es que es con qué tiempo se trabaja ok a medida de que se acercan los contratos su fecha de vencimiento y el precio de futuro siempre convergen hacia los spots el caso es digamos incluso el mismo con mercados de digamos del back guardación ok también donde van a estar convergiendo hacia los precios al contado a medida que se acercan a la fecha de expiración bien ahora hablemos sobre el término backward action describe una condición en el mercado de futuros donde el precio al contado del activo subyacente es en realidad más alto que el precio de negociación actual el sentimiento durante un back guardación de mercado es que las expectativas por la corriente digamos el precio es demasiado alto los traders o comerciantes creen que los precios digamos son es probable que caigan en el futuro la disminución gradual del precio al contado a largo a largo plazo del tiempo continúa hasta que finalmente converja digamos con el precio a plazos de contratos de futuro ok puede ocurrir mercados de back guardación realmente cuando los picos en el en la demanda actual de un activo digamos en digamos que todos estos activos un de un de un repentino excedente en la demanda para digamos la la madurez lejana de estos contratos a futuro un caso de back guardación en el mercado de futuros de materias primas podría ser una escasez de la materia prima subyacente en el propio mercado spot digamos que los comerciantes a menudo explotan un back guardación de mercados mediante instrumentos en corto plazo al precio actual más alto y comprándolos por digamos un precio más barato de nuevo en el futuro por lo tanto siguen adelante y embolsan la diferencia ok en pocas palabras un mercado de futuros en un estado de back guardación tiene beneficios para los especuladores y para los traders a corto plazo que están intentando beneficiarse de la aplicación de esta estrategia de arbitraje ok vale la pena señalar que en el mercado de futuros de materias primas existe el riesgo para el suministro de un bien en particular ok ser por ser manipulado o tergiversado para inflar el precio del instrumento digamos artificialmente porque mantienen eso en nuestra mente ok a medida que se investiga pero en pocas palabras el back guardación digamos que los escenarios que requiere una práctica digamos para acercarse donde el trader está monitoreando continuamente los mercados particulares porque no es el digamos lo esperado a largo plazo ok o sea el comportamiento a largo plazo no sería mercados digamos particular entendiendo ya el back guardación y el contago pueden conducir a algunos beneficios bastante poderosos para los traders de futuros básicamente proporciona a los traders con un bit crucial de información sobre el suministro actual y demanda de un producto en particular además de eso también ayuda a los comerciantes o traders para que encuentren mejores y más digamos eficaces los pronósticos de precios sobre la corriente y las largas posiciones de términos que parecen estar en operaciones abiertas ok también proporcionan claridad sobre los mejores oportunidades de trading que deben utilizarse si se conoce el mercado actual obviamente una con una correcta comprensión de la diferencia entre el back guardación y el contago en mercados de futuros puede ayudar en esencia a los traders para buscar evitar unas posibles digamos pérdidas que pueden llegar a tener un participante de mercado capaz de reconocer cuando una mercancía está en una condición de contago o de backwardación en sí mismo puede tomar una decisión más informada esa persona podrá hacer una decisión más informada sobre el potencial del mercado en las próximas direcciones de precio así como sus sentimientos contago contago y backwardación son términos que son realmente sólo digamos que se usan sólo en mercados de futuros y definen la estructura de la curva de avance que se espera en el desarrollo en términos de precios de futuros en comparación con el precio al contago otra forma de ver el bar guardación y el contago es a través de los futuros de los contratos y cómo se mueven en paralelo al precio del contado ya que se acerca a digamos a la expiración ok si cae al encuentro del lugar de precio el mercado se digamos se evalúa como contago por otro lado si va hacia el precio digamos más cercano al contado luego el mercado es un backwardación pero aquí hay una manera fácil del tipo de representación visual a esto ok sólo hay que echarle un vistazo a este gráfico que tenemos aquí tenemos básicamente un mismo gráfico donde actualmente estamos básicamente cayendo bajo para cumplir con lo esperado de precios al contado del futuro si ese es nuestra en nuestro caso estaríamos en la posición de la línea de color azul que tenemos aquí aquí en el medio ok básicamente sería ese ejemplo ok luego tenemos que nosotros podemos llegar a evaluar un escenario de contago ok si tenemos un aumento de precios donde donde abajo un precio genera un precio más abajo a un precio más alto ok comienza de un precio más más bajo y va generando un precio más alto que sería básicamente esta representación de la línea de color amarillito ok que tenemos aquí abajo y entonces tenemos asimismo lo opuesto que es la etapa normal del backwardation esto es en esencia lo que estamos viendo con relación entre el precio spot del futuro esperado y el precio del mismo futuro que estamos analizando ok bien ahora vamos a hablar acerca de cuando ocurren estos mercados un mercado de contago puede digamos existir por una variedad de razones algunas de estas razones incluyen cosas como los costos de mantenimiento o inflación cambios en las tasas de interés pronósticos alcistas y otras opciones más entre esas cosas que acabamos de mencionar los desencadenantes más comunes para un mercado de contago son los costos que lleva la producción de estas materias primas así como las tasas de interés ok esas son las dos cosas realmente a prestar atención el costo de transporte también se refiere a como el costo de tenencia del producto este es un término que describe los gastos que tendremos que tener en cuenta o incluir para digamos almacenar una determinada materia prima si decidimos comprarla ok por ejemplo digamos que compramos un par de barriles de aceite o un camión de maíz ok tendremos que almacenarlos en algún lugar como por ejemplo un almacén o algo por el estilo que nos pueda llegar a servir como almacenamiento ok lo que incluirá un costo adicional esto podría reducir la demanda de activo y bajar su precio de contado como resultado mientras tanto también aumenta el precio de compra del producto básico en el futuro ahora en lo que respecta a las tasas de interés las tasas de interés pueden contribuir a un mercado de contago y esto es porque si un comerciante ok pospone la compra de un activo en el mercado spot debido a una posición en largo el digamos el comerciante esencialmente asegura más efectivo a su disposición ok este dinero se puede utilizar para ganar intereses hasta que el comerciante siga en su operativa y siga adelante y decide comprar un contrato de futuro en este caso el precio del contado compuesto a las tasas de interés hasta que el activo sea comprado en el futuro este digamos este efecto se refleja en el precio de futuro actual bien por otro lado también podemos atribuir el backwardation a corto plazo a eventos que impulsan el precio al contado más alto que el futuro esos pueden incluir suministros de escasez, manipulación del mercado rendimientos de conveniencia en los productos y tantos otros desencadenantes menores de estos la escasez de suministros es realmente la razón más común para esa fase de backwardation digamos que como comerciantes o como traders somos digamos estamos interesados en el futuro del maíz por un ejemplo y sabemos que en los Estados Unidos el mayor productor y exportador a nivel mundial es de maíz ok y hemos leído en toda la industria informes y somos conscientes de que el año ha sido bueno y hay suficiente suministro sin embargo si azota un huracán por ejemplo de repente y los puertos principales cercas digamos y se genera un desastre por este huracán que habrá ocurrido ok digamos no vamos a poder llegar a vender ese maíz ok estas circunstancias pueden crear un mercado de backwardation obviamente a largo plazo porque la oferta se va a desmoralizar sin embargo en el particular momento del huracán el precio al contado será más alto que el del futuro ok también es fundamental comprender que la convergencia rinde digamos es un gran impactador también o colaborador ok que deberíamos decir cuando un sector o algunas grandes empresas esperan una escasez en la entrega de una mercancía en particular podría aumentar inmediatamente su arsenal ok mientras ellos mientras ellos se cubren contra la oferta futura limitada ellos también empujarían el precio al contado para que suba ok los comerciantes a menudo se refieren a esto por digamos a esto a través de una declaración como una prima de miedo ok normalmente se refleja en el precio al contado pero tiene tiende a normalizarse a largo plazo bien y aquí podemos visualizar las diferencias entre los mercados de contado y el mercado de backwardation el contado lo que tenemos del lado izquierdo aquí en esta columna y el backwardation del lado derecho aquí ok y a medida que vamos bajando en las filas la principal de las cosas para entender realmente son que el hecho de que el precio al contado y los mercados de contado son precios más altos y futuros más bajos mientras que el mercado de backwardation los precios al contado son más bajos y los precios de futuro son más altos ok estos son ambos tipos de escenarios donde cuanto más nos acercamos a digamos a la moderación vamos digamos a buscar alcanzar el precio al contado pero la dirección de cómo estamos digamos en el encuentro va a ser lo opuesto ok las razones por las que están los mercados que estas diferencias ocurren en los mercados no son exactamente los mismos ok tampoco así que tenemos otras diferencias que podemos llegar a ver recuerda que con el contado en mercados tenemos cosas como llevar costos cambios en las tasas de interés o simplemente pronósticos alcistas que pueden llevar a mercados de contagio ok y los mercados de backwardation son los que pueden llegar a ocurrir con la escasez de suministros manipulación del mercado y digamos o mercados convenientes al rendimiento de las convergencias ok estas son cosas que son básicamente consideradas como resultados negativos en los mercados bien son los eventos bajistas mientras que en el lado izquierdo aquí ok en este lado izquierdo básicamente que son mercados de contagio nosotros tenemos resultados más digamos optimistas por eso la curva con contagio como un resultado es una pendiente ascendente donde el backwardation es una pendiente negativa ok la frecuencia con un mercado contagio afortunadamente es más común ok entonces obtenemos mercados alcistas ok eventos alcistas más a menudo los mercados de backwardation son diferentes o son definitivamente son definitivamente de ver mucho más raros ok pero ocurren obviamente bien entender estas metodologías o mejor dicho estos momentos del mercado no va a definir tu trading lógicamente no va a definir tus resultados pero si te va a dar un entendimiento mejor de lo que está sucediendo a nivel general en el contexto del mercado que quizás si te ayude para tomar tus decisiones entendiendo que tipo de mercado estamos transitando y que esperamos en el futuro inmediato o porque no en un futuro más lejano podemos llegarle a podemos llegar a aprovecharnos de esos posibles movimientos para nuestro beneficio ok eso fue todo traders espero que les haya gustado si les gustó obviamente denle click al botón me gusta y no se olviden de compartirlo con sus amigos traders nos vemos en los mercados chau chau éxitos no se olviden del problema